¡Venga, pecan pa'lante! ¡Vamos a saltar y a cantar esta canción! ¡Venga! Vengua libre, bata valiente, de pie, de pie, con voz de rayos de luna llena Por el bulevar de los sueños rotos pasan de largo los terremotos y hay un tequila por cada duda Cuando Agustín se sienta en el piano Diego Rivera, lápiz de palo Dibuja Frida, lado de puta Se escapó de una calle de amor De un delirio de alcohol Que mil noches se vela Se dejó el corazón en Madrid Quien supiera reír Por el boulevard de los sueños rotos Desconsolados van los que votos De San Antonio pidiendo besos Pone la mano, Quima Corina Rezando os fieles por las cantinas Paloma negra de los excesos En el boulevard de los sueños rotos Monta una lágrima antiguas fotos Y una canción se burla del miedo Las amarguras no son amargas Cuando las cantan Y las escriben un tal En el boulevard de los sueños rotos de Alfredo Se escapó de una calle de amor De un delirio de alcohol De mil noches se vela Se dejó el corazón en Madrid Quien supiera reír Quien supiera reír Quien supiera reír Por el huevo de los sueños rotos